Buenos días, compartimos el reporte número 363 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. En el día de ayer se confirmaron 11.507 nuevos casos, 60.4% corresponden a la AMBA, 8% corresponden a la provincia de Santa Fe, 6% a la provincia de Mendoza y solamente la provincia de Misiones no ha reportado nuevos casos en el día de ayer. Son 535.705 los casos confirmados en Argentina en lo que va de la pandemia, 13 de ellos corresponden a las Islas Malvinas. Cuando vemos el promedio diario de casos en los últimos 7 días, es de 10.546 casos diarios. La tasa de incidencia es de 1.181 casos por 100.000 habitantes, 51% son varones, 49% son mujeres, 38% es la mediana de edad y 6% corresponden a trabajadores de salud. Son 11.206 las personas que han fallecido a causa de COVID-19 en Argentina, con una tasa de letalidad de 2.1%, con una tasa de mortalidad de 246 personas por millón de habitantes, 56.5% de ellas son varones y 43.5 mujeres. La mediana de edad es de 72 años. En relación a la cantidad de personas internadas en unidades de terapia intensiva, con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2, en Argentina son 3.093 las personas que están internadas en las unidades de terapia intensiva, 55.2% corresponden a Cava y Provincia de Buenos Aires, 12.5% a Córdoba, 3.2% a Mendoza. Fíjense que todas estas semanas anteriores venimos diciendo cómo está bajando el porcentaje de Cava y Provincia de Buenos Aires, 55% de las personas internadas en unidades de terapia intensiva corresponden al área metropolitana de la Provincia de Buenos Aires y al resto de la Provincia de Buenos Aires, y cómo está aumentando en el resto de las jurisdicciones con este aumento del número de casos en las provincias. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva, según reportan las jurisdicciones, por cualquier motivo, a nivel nacional es de 61.7, a nivel AMBA es 68.5. Tenemos registros también de las provincias en relación a la ocupación a nivel provincial y se desagrega alguna tensión en algún departamento. En Río Negro, 83%. En Neuquén, 81%. Con tensión en Roca y en la ciudad de Neuquén. En Salta, 78%. Con tensión en Tartagal y Orán. En Tucumán, 77%. Reportado del sector público, con un aumento del número de casos. Mendoza, Jujuy. En las capitales tienen tensión en el sistema de salud. Jujuy está más estabilizado, con una tensión sostenida. Mendoza está en un momento de mayor complejidad, con un aumento que sigue en ascenso. La ciudad de Rosario, Gran Rosario, también está trabajando fuerte para interrumpir la transmisión con un número importante de personas internadas. Y en el AMBA, en la región metropolitana, tenemos esta tensión que es sostenida, que no se vio aumentando, que lo que se está prolongando en el tiempo está haciendo que el sistema de salud siga en esta tensión. En relación a los recuperados en Argentina, se han recuperado 409.771 personas. 9.650 han sido dadas de alta en el día de ayer. Y esto corresponde al 76.5%. Se han descartado 836.261 muestras, digamos, negativas por coronavirus. Se han descartado como casos sospechosos esas personas. 98.4% a través del laboratorio. En Argentina se han realizado 1.540.101 test desde el inicio de la pandemia. En el día de ayer, 26.254. Eso corresponde a 33.940 test por millón de habitantes. Ese porcentaje de positividad promedio que comentamos desde el principio de la pandemia es de 39%. En Argentina, en el día de ayer, 45%. En la ciudad de Buenos Aires, 28.8%. En el Gran Buenos Aires, 46%. Y en el resto del país, 52.6%. Estamos trabajando fuertemente con todas las provincias que tienen transmisión comunitaria. Compartimos todos los días también las áreas de transmisión comunitaria. Continúan siendo 17 provincias con departamentos o aglomerados urbanos. En el día de ayer, la Pampa logró interrumpir la transmisión comunitaria en 3 departamentos. Y está trabajando para controlar un aumento del número de casos en otras áreas de la provincia. Pero los departamentos que interrumpieron la transmisión han podido demostrarlo. En relación al trabajo con las jurisdicciones, el jueves, el Ministro de Salud de la Nación realizó un Consejo Federal de Salud. Y en ese Consejo Federal de Salud, con los ministros y las ministras de todo el país, se acordó avanzar fuertemente en las reuniones técnicas regionales. Y a partir de eso, seguir trabajando en las bilaterales con componentes políticos y técnicos en relación al análisis de cada una de las situaciones regionales y específicas de cada provincia en función de las características regionales. Y también analizando la situación epidemiológica de cada una de las regiones y de nuestras jurisdicciones. En el día de hoy, también, además de que ayer se realizaron estos consejos regionales de salud con el NOA, noroeste argentino, con la región de Cuyo y con la región sur. En el día de hoy, se realizan con la región noreste argentina y con la región centro. A las 2 de la tarde, también, el Ministro ha convocado a los expertos, al Consejo de Expertos, para seguir analizando esta situación y evaluar las recomendaciones generales y particulares. También, desde el Ministerio de Salud de la Nación, se sigue trabajando con las jurisdicciones en relación al acompañamiento y al apoyo, en relación a lo que es lecciones aprendidas, diferentes estrategias y abordajes y recurso humano. Seguimos en Rosario, seguimos en Jujuy, volvió el equipo de Santa Cruz. Estamos en Salta con el doctor Costa, que sigue en Orán y está trabajando fuertemente. En el día de hoy, está llegando parte del equipo que estuvo trabajando en Salta y están yendo 21 personas más, 21 integrantes del equipo de salud, enfermeros, técnicos en emergencia, epidemiología, con 30 respiradores, 30 monitores, 30 bombas de infusión y equipo de protección personal para seguir trabajando. Y están en Orán, en Tartagal, fuertemente implementando el detectar para ese buscar, testear y cuidar e interrumpir la transmisión viral. Y hoy, el doctor Alejandro Collia, que es subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos, volvió en el día de ayer de Río Negro, en Neuquén, y le agradecemos mucho que esté acá para contarnos su experiencia. Gracias, Carla. Buen día a todos y a todas. Bueno, en el marco del fortalecimiento del sistema sanitario federal, estrategia que se diseñó el presidente Alberto Fernández, junto con el ministro Ginés y con todos los gobernadores, hoy transitamos la etapa de este vínculo con las distintas provincias, como bien planteaba Carla, y vale la pena recordar todo lo que se viene haciendo en función de fortalecer el sistema sanitario, en cuanto al aumento, a la duplicación de camas de terapia intensiva, incorporación de equipamiento, capacitación de recursos humanos, también la puesta en funcionamiento de los hospitales de Estrema de Echeverría, del hospital de la Cuenca, Néstor Kirchner, el hospital Favaloro, Rafael Castillo, La Matanza, también el hospital de Ituzangó, y 12 hospitales modulares que realmente hicieron un importante aporte de camas, alrededor de 700 camas, con lo cual claramente se ha fortalecido el sistema de unidades de cuidados intensivos. En ese marco y en ese vínculo permanente con las provincias a través de distintas reuniones, participaciones e intercambios, Nación está participando en distintas provincias, acompañando, ayudando y buscando acciones que puedan mejorar claramente la atención de esta situación de tensión en cuanto a los contagios, en cuanto a la oferta de camas de terapia intensiva. Tuve la posibilidad de participar con una cantidad importante de trabajadores y trabajadoras de nuestro ministerio, terapistas, médicos terapistas, quinesiólogos, enfermeros, epidemiólogos, que tuvimos distintas reuniones, tanto en Río Negro como en Neuquén, y después de participar de esas jornadas, obviamente con este gran equipo que participó, que fueron alrededor de 40 trabajadores y trabajadoras, muchos terapistas y muchos enfermeros, pudimos lograr que tanto en Río Negro, en Roca, en el hospital Francisco López Lima, se pudiera aumentar la capacidad de respuesta desde el punto de vista de los trabajadores, en función de resolver en parte lo que tiene que ver con el desgaste, el agotamiento, y también poder escalar en la oferta de camas de terapia intensiva. Cuestión que es importante en cuanto a reducir la tensión y garantizar la accesibilidad a los servicios. Por otro lado, en Neuquén, también, después de esas reuniones que tuvimos con las autoridades, incluso con el gobernador Gutiérrez, pudimos también entender e interpretar que había una gran necesidad de incorporación de enfermeros para fortalecer el funcionamiento de uno de sus hospitales, cuestión que se pudo realizar, y hoy vemos con mucha satisfacción que este aporte que hace la Nación, no solamente en estas provincias que acabo de mencionar, sino en las que se han expresado hoy, claramente fortalece el sistema sanitario nacional, y muy especialmente en una etapa donde se necesita poder resolver el tema del agotamiento, el cansancio que tienen nuestros trabajadores y trabajadoras. En este sentido, quisiera hacer una reflexión. La mejor forma de cuidarnos es también cuidar a nuestros trabajadores y trabajadoras. Creo que es un aporte importante en función de... seguir las recomendaciones que permanentemente se hacen desde el Ministerio en cuanto a las prevenciones, el uso del barbijo, de la distancia, de la higiene, pero muy especialmente en lo que hace a las reuniones familiares o de amigos que muchas veces son innecesarias y que hoy generan una gran posibilidad de contagio. Así que en ese marco seguimos trabajando en muchas de las provincias para poder fortalecer, articular y beneficiar a todos los ciudadanos y ciudadanas de la República Argentina. Muchas gracias. Compañeros y compañeras como el doctor Collia, del gabinete de Ginés, de las direcciones nacionales, de las direcciones de línea, están trabajando al lado de cada jurisdicción, de cada municipio, de este país que es federal, que es diverso, con una mirada sanitaria. Ese es el compromiso, compartiendo lecciones aprendidas de otros países, de otras jurisdicciones, para poder trabajar en conjunto para dar respuesta a esta pandemia, para minimizar la transmisión y para poder seguir cuidándonos. Muchas gracias. Gracias.